Tú serás en mi vida, por perfumarás, que a mi jardín de ensueños adornarás. Y si acaso el destino quisiera separarnos, te amaré eternamente, te llevaré en mis sueños, te amaré como nadie y como siempre te adoraré. Tú serás en mi vida, por perfumarás, y mi jardín de ensueños adornarás. Y si acaso el destino quisiera separarnos, te amaré eternamente, te llevaré en mis sueños, te amaré como nadie y como siempre te adoraré. ¡Gracias!